Música A nombre del Tecnológico de Monterrey, reciban la más cordial bienvenida a la presentación Poemarios, Vaso Roto, Teoría de las Niñas, Herencia y En la Orilla de las Cosas Evento que forma parte del programa cultural de la 29ª Feria Internacional del Libro Monterrey 2019 Para esta presentación tenemos el honor de contar con la presencia de María Baranda Ha escrito varios libros de poesía como Fábula de los Perdidos, Los Memoriosos, Moradas Imporcibles Narrar, Atlántica y el Rústico, Dilan y las Ballenas, Habido Mundo, Ficticia Arcadia Llego a Nocturna corriendo en un prado de luz absoluta y un hervidero de pájaros marinos Por los cuales ha recibido diversos reconocimientos nacionales e internacionales Como el Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta en 1995 El Villa de Madrid, España en 1998 Y Nacional Aguascalientes, entre otros De igual manera tenemos la presencia de contar con Gabriela Riveros Es autora de los libros de Cuento Tiempos de Arcilla y Ciudad Mía De la novela Destierros Publicada en el diseño Lumen de Penguin Random House Y de cuatro libros de literatura infantil Entre ellos, El encargo de Fernanda y Don Florencio de Polvorín Su obra le ha merecido más de una escena de premios nacionales e internacionales Como el Premio Internacional Universidad Externado de Colombia Y el Premio Literario de la Detwich Well de Alemania En 1995 Y se ha publicado en México España, Argentina, Colombia, Alemania y Estados Unidos En la orilla de las cosas Recientemente publicado por Vaso Roto Editores Es su primer poemario También tenemos el honor de contar con Sanda Lorenzano Poeta, narradora y ensayista Nacía en Argentina y actualmente vive en México desde 1976 Es doctora en letras por la UNAM Con especialización en arte y literatura latinoamericanos Entre sus obras destacan escritura de sobrevivencia Narrativa Argentina y dictadura Mención especial en el Premio Nacional del Ensayo Literario José Revueltas El poemario Vestigios y las novelas Saudades Fuga en mi menor y la estirpe del silencio Cedo la palabra a Renato Tinajero Poeta, escritor y catedraico Muchas gracias Muy buenas tardes Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos Tengo el privilegio de presentar Tres libros extraordinarios de poesía Me voy a permitir iniciar con Gabriela Riveros Siguiendo este orden en el estrado Gabriela Riveros nos presenta un libro En la orilla de las cosas Gabriela Tu libro nos habla sobre la memoria Sobre la persistente y la agridulce memoria Leer tus poemas Me lo ha parecido a mí cuando emprendí la lectura de esta obra Es asistir como a un acto de reconciliación O un acto de encuentro Un acto de lo que llamaríamos comunión Comunión con uno mismo Comunión con el pasado En la nota explicativa al final del libro Tú nos aclaras algunos puntos Sobre el proceso de escritura del mismo Quisiera que nos platicaras Qué te llevó a este poemario Y por supuesto que nos leas Un buen fragmento de esta obra Por favor Buenas tardes Muchas gracias por estar aquí Gracias a la Feria del Libro Y quiero dar las gracias a Janet Clarion Que nos acompaña aquí Nuestra editora, poeta A Maru Que es parte de su equipo Maru por aquí anda Acá no te veía Maru Estoy muy contenta de estar en Vaso Roto Es para mí un privilegio Es mi primer libro Que forma parte de esta enorme familia Quiero dar un reconocimiento Janet has hecho un trabajo impresionante En estos 16 años de Vaso Roto En donde has reunido personas De muchísimos países Has dado voz Has permitido que en nuestra lengua castellana Se difundan obras de tantos autores Yo me siento muy contenta De pertenecer a esta familia Con autores como Sandra Lorenzano Como María Baranda O como Ann Carson O como tantos autores Que leemos y queremos Y para quienes no lo conozcan No la conozcan Es una persona A la que debemos mucho Aquí en Nuevo León Gracias Janet Maru y por supuesto el equipo Que está en España Y que volvió posible Nuestros libros Y que son unas chicas súper trabajadoras Eva, María y Ana Bueno Estamos aquí de lujo También porque Renato Tinajero Nos acompaña Y él es premio a Bellas Artes El premio Aguascalientes A la poesía Y no se dijo Pero bueno Es el premio más prestigioso En nuestro país Entonces muchas gracias Renato Que nos leíste Y que nos acompañas Nos apadrinas aquí Bueno Un poquito respondiendo A tu pregunta Pues a mí me ha tocado Andar de peregrinación Este verano Porque mi libro Que se titula En la orilla de las cosas Nació junto con un mellizo Una melliza Que es una novela Que se llama Destierros Es muy curioso Porque realmente Ambos los trabajé Durante muchos años Este poemario Contiene textos Que hice Cuando estaba en la universidad Otros que hice Cinco, diez años después Y digamos Que la mitad del poemario Este corpus Que es ahora Lo armé Quizá como del 2013 En delante En donde ya le di como Lo volví como Una especie de itinerario Este Y lo mismo sucedió Con la novela Y ahora bueno Este verano Vieron la luz juntos Incluso la misma semana El día que El día 12 de junio Presentamos este libro Y luego Un día o dos antes Me enteré Que ese día salía A la venta La novela Destierros Entonces bueno Ha sido muy curioso Estas coincidencias Realmente Yo empecé A escribir poesía Un poco como Lo hacemos muchos Así en la orilla De los cuadernos En las servilletas Yo la verdad Mi vínculo Era más con la narrativa Sin embargo Pues era una narrativa Que desde el principio Hacía mucho ruido A quienes la leían Y me decían No, eso no es un cuento Porque tiene mucha poesía Entonces Siempre tenía yo Estos dilemas Desde que era universitaria Y hacía mis primeros cuentos Entonces bueno Pues un poco Mientras trabajaba Este proyecto De la novela Que duró tantos años La novela Digamos que El germen de ella Está a fines de los 90 De pronto Para quienes escribimos Uno se detiene Y de pronto Estás días Frente a la página En blanco O frente a la computadora Y lo que escribes No te gusta Y entonces Es muy curioso Porque en medio De ese proceso De hacer esa narrativa Como que Algo me pedía Trabajar el lenguaje De otra manera Y entonces Estos poemas Que había ido escribiendo Empezaron a formar Parte de algo más largo Y empecé a hacer Más poesía Que quizá En un principio Pensé que era Como parte de la novela Pero después Se revelaron Y adquirieron Como una vida propia Entonces Estos poemas Fueron cobrando Esa vida Y entonces Bueno Es un poemario Que está articulado En tres Grandes Apartados En números romanos Uno, dos y tres De alguna manera Cuentan una historia Siempre tengo esto Porque cuando escribo Poesía Me dicen que cuento Historias Y cuando cuento Historias Me dicen que Que parece poesía Entonces Bueno Y en la última parte Hay una parte Que es como Si la primera Podría relacionarse Con la infancia La segunda Con la juventud Y la tercera Con la edad madura La que viene al final Que es un poema Largo Que se llama La menor De los rarrámuris Todo en cursiva Sería como Algo así Como el espacio Mítico Como lo de más allá Muchos han hecho El ejercicio De leer La novela Y el poemario Porque si Efectivamente Hay muchos hilos Que van de uno Al otro Simplemente Hay un poema Que se titula Destierros Que es el título De la novela Hay unos personajes Que están aquí Y allá Toda la parte Musical Entonces Bueno Y total Que finalmente No fue ni un anexo Ni nada Fue un Ente individual Autónomo No tiene que leerse Con la novela Tiene una vida propia Que resume Muchos años De trabajo Y que Algo muy importante El lenguaje poético Me fue dando Algo que la narrativa No podía darme Uno Podría verse De una manera práctica Pues es que Te obliga Como a ejercer Esos músculos Que nunca se mueven En relación al lenguaje La poesía Te obliga a mirar La realidad Y también A conectarte Contigo mismo Y a revisar Cada palabra De una manera Muy distinta A como lo haces En la narrativa De manera que Es como ir A clases De ballet Para poder bailar Jazz punk O algo así Como trabajar De una manera Minuciosa Los músculos Entonces después Regresas a la narrativa Y ya muchas cosas Te brincan Pero lo más importante Es quizá Esa obligación Ese vínculo Que nos hace Con lo contemplativo Para poder escribir Estos estados poéticos Tienes que contemplar Y hoy en día Pues todo nos invita A dispersarnos Siempre tenemos Chorromil chats Que responder Y siempre tratamos De estar en 20 lugares Al mismo tiempo Y eso pues realmente Nos dispersa De lo que somos Entonces El tema De estos ejercicios Poéticos Era como Ver de cerca Las semillas Que estaban Sembrándose En la novela Los nudos Contemplarlos Entenderlos Que se cristalizaran En algunas palabras Como quizá La punta De un iceberg Y así Se quedaba detenida Aquel relato Por meses Y luego ya Regresaba Entonces bueno No quiero Abusar No sé cómo Andamos de tiempo Leo Voy a leer Unos poemas Breves De la infancia Y luego voy a Leer otro Un poco más adelante El primero Se titula Niño hermano Nace él Cometa milenario Destellos De un mundo Sin asidero Pozo de dolor Sin fondo El azar Es absurdo Se complace En señalarme Con un niño hermano Llanto afónico Rostro de costuras Y mi madre Volcada En sanar heridas La impotencia Es una enredadera De plegarias Extendidas Hasta los brazos Del crucifijo A veces escucho Las voces Las de él Las de ella La otra Las mías Espero el milagro Con esa fe Que mueve montañas Un día Y una noche Hasta setenta días Y setenta noches Setenta veces siete Insomnios De incertidumbre Si Dios No escucha Mi hermano Es solo Una posibilidad Remota La falla De un sistema Una tarde Violeta Encuentro compañía Quizá En un andante Cantabile O en esa presencia Oscura Que me habita Tengo ocho años Y los miro a todos Tras el cristal Acorde disonante Voy a leer otro Otro poema Relacionado Con la infancia Y mucho también Con estos paisajes De Del norte Acá del noreste Paraje Tres mecedoras Se bambolean A destiempo Sobre un mar De polvo Y huisaches Terraza suspendida La tarde serena Y el calor De canícula Colmado De cigarras Dos mecedoras Amplias Para ellos La mía pequeña Mi voz De niña Se torna Enredadera Hileras De hormigas Sin intervalos Cadillos Atrapados En mis calcetines El abuelo Es mezquite Silencioso La abuela Sauce Que silba Y canta Paraje Contra el dolor Del mundo Y su mano La vida entera Ramas Sostienen La luna Murmura La radio Dormimos En catres De lona Dos grandes Uno pequeño Espejo De acequia Escondida De sauces Llorones Las bateas Desperezan La mañana Y con el canto Del gallo La vereda Se esparce De flores En las ruinas De adobe Los primos La víbora Finge Su muerte Huevos De rana Mermelada De higo Emilio De huella Un cabrito Esprime El cuero De un marrano A machete El abuelo Troza Piloncillo Regreso a casa En aquel safari Tiempo suspendido Sobre el cascajal Once cruces Con flores de plástico Y polvo El abuelo Es mezquite silencioso La abuela Sauce Que silba Y canta Guarida Esta es de la última parte A través de esta ventana De vidrio Párpados Y noche Tu voz Se tiende Sobre mis árboles Como si fuera Una cosa nuestra Como si merodease Un desconocido Que busca Descifrar Al grillo En el viento Al columpio Inerte De este jardín Tan mío Desde aquella noche En que llegamos A casa Con la niñez Acabando Con el ansia De recorrer el monte Y acampar Junto al arroyo Escucho Esa voz tuya Brotar De la tierra De la arena blanda Que nos cobija Las noches Mientras el aire Acondicionado Ruge Feroz Mi padre Duerme Con la televisión Encendida Y las estrellas Mientras agosto Mientras agosto Urgaba con dedos Cálidos Mi cuerpo Te olía Enredado Bajo los Crespones Entre los huecos Oscuros Que dejan Las estrellas Grillos Que no se ven Y existen Por prodigio O por acto O por acto De fe O parte De un sueño O por un canto Que no existe Cierra tus ojos Cierra tus ojos Y deja que la noche Se escurra Sobre tu cuello El anhelo De amarnos Bajo el jardín Después Cuando nos hayamos ido El jardín Será un lienzo De susurros La guarida De nuestros cuerpos Especie de ojo Inquieto Donde se distinga Noche a noche Un grillo invisible Un cielo alumbrado Por tejas encanecidas Un murmullo De viento Y corteza Y perros Quejumbrosos Este jardín Será el rincón Donde se encuentren Las voces Extraviadas Donde se gesten Las palabras Cuando tú Y yo Seamos silencio Muchas gracias Gabriela Sandra Lorenzano Tu libro Herencia Tu libro Es La búsqueda De una identidad O mejor dicho De las De signos Y de acontecimientos Con los cuales Incluso a veces A nuestro pesar Nos formamos Una identidad Me parece Que es un libro Sobre la pérdida Sobre el encuentro Sobre la memoria Y la distancia Quiero resaltar Una línea Que está En la página 50 Y me parece Que une Algunos puntos Centrales De herencia Dice Se reconocen Desde lejos Tienen las huellas Del naufragio En la mirada Ahí están Algunos elementos Centrales La lejanía El naufragio Y sus secuelas Y sobre todo El reconocimiento El reconocimiento De uno mismo Y el reconocimiento De los otros Con los cuales Compartimos una historia Platícanos por favor Qué encontrarán Los lectores En este libro Y léenos Poemas de herencia Muchísimas gracias Por esa lectura Pero me gustaría Seguir escuchándote Esa es la verdad Hola a todos Y a todas Buenas tardes Gracias por estar Aquí acompañándonos Gracias por formar Parte De De la familia De los que creemos Que la poesía Puede transformar La realidad Y por eso Nos juntamos Gracias Janet Porque Como decía Gaby Es un privilegio Formar parte De un catálogo Que Siempre He seguido Y coleccionado Y ahora De pronto Estar ahí Es realmente Un honor Un orgullo Muchísimas gracias A todo el equipo De Baso Roto Y al TEC De Monterrey Por esta invitación Y posibilidad Que Que cosa Empezar a hablar De poesía A veces Me dan ganas De decir Que escribo Justamente Para no hablar Para no tener Que contar Lo que quise decir Con lo que escribí Pero intentaré Decirlo Intentaré Ordenar un poco Lo que me gustaría Contarles Para contestar Esa pregunta Pienso que podría Hablar como De dos núcleos Que tienen que ver Con el libro Uno que quizás Está apenas Enunciado Pero que para mí Resulta fundamental Resulta que Hay un Poeta Alemán Hölderlin Que tiene Un verso Que dice Para qué poetas En tiempos De penurias Y a mí me gusta Mucho Una respuesta Que le da Un poeta Colombiano Que dice Y para qué poetas En tiempos Que no sean De penurias Realmente La poesía Para quienes Creemos En la fuerza De las palabras Es una manera De construir Realidades Que resisten Frente Al horror En el cual Vivimos La poesía Nos permite Imaginar Otros mundos Posibles Nos permite Crear Lazos y vínculos Como los que se crean Acá O como los que se crearon Anoche Mientras leíamos Poesía Leer poesía Es un ritual Que nos une Que hace Que hace De la palabra Un vínculo Especial Entre cada uno De nosotros Y a mí me gusta Pensar a la poesía Desde ahí Desde ese lugar De penurias De penurias Imaginándolo En el mundo En el que estamos Viviendo hoy Un México Complejo Un México Desangrado Donde leemos Los periódicos Todas las mañanas Para saber Que hay Más de 200 mil Muertos O más de 40 mil Desaparecidos Y uno se pregunta Entonces Si tiene Realmente Si puede Si puede Dedicarse a algo Como escribir Poesía En el mundo Del horror ¿Podemos escribir Poesía? Y la respuesta Es que La poesía Es nuestro modo De intervenir En esa realidad Es nuestro modo De tocar Las conciencias La propia Y las de los otros Otra historia Que me gusta mucho Y que les voy a contar Es de la poeta rusa Anahmatova Anahmatova Había perdido A su marido Y tenía Un hijo Preso Y habían prohibido Todos sus libros En la Rusia De Stalin En la Unión Soviética De Stalin Escribió Un libro Excepcional Un poema Excepcional Que se llama Requiem Y en el prólogo De Requiem Dice lo siguiente Dice que estaba formada En la puerta De la cárcel Con muchas otras mujeres Decenas y decenas De mujeres Que entraban A ver A sus seres queridos Que estaban Encarcelados Hacía frío Nadie hablaba Era muy temprano Y una mujer La reconoció A ella Que había sido Una poeta Muy conocida Muy prestigiosa Muy consentida Por su sociedad Y que ahora Estaba prohibida Y olvidada Se le acercó Y le preguntó Muy quedito Usted ¿Usted puede contar Esto? Y ella Dice que Se quedó viendo Ese horror Y respondió Puedo Y mi sensación Es que la sociedad Mexicana Actual Nos pregunta A quienes Tenemos La posibilidad Del privilegio De trabajar Con las palabras Y ustedes Pueden contar Esto Y esto es El mundo En el que vivimos Y nosotros Tenemos la responsabilidad Ética De contestar Podemos Porque es la manera En que Ayudamos A ser comunidad Frente a esa realidad Pues eso Un poco Tiene que ver Con el libro Pero un mucho Tiene que ver Con la razón Por la cual escribo Escriba lo que escriba Siempre en el fondo Está esa sensación De responsabilidad Ética Ya que tengo El enorme privilegio De hacer algo Que amo tanto Como escribir Que eso que hago Pueda servir Para los demás Y hablabas De la memoria Y la identidad Y yo me acordaba Y ese es el otro núcleo Que quería contarles De una frase Que decía ayer El gran poeta Chileno Raúl Zurita Quizás El poeta En lengua castellana Vivo Más importante Que existe En este momento Y él decía En su discurso De ayer Hablar Es hacer presentes A los muertos Y realmente Creo que herencia Es eso Creo que en realidad Todo lo que escribo Lo que busca Es hacer presentes A los muertos Creo que todo lo que escribo Lo que intenta Es Reencontrar Reencontrar En un En una esfera Del tiempo Que no sé Donde exista Del tiempo Del espacio Reencontrar Esas voces Que me conforman Esas voces Que son parte De mí Las voces De mis antepasados Las voces De la gente Que vivió Antes Que yo Que sufrió Antes que yo Que gozó Antes que yo Y que de alguna manera Sus emociones Sus sentimientos Me habitan Porque en realidad Esos muertos Que queremos revivir Con el lenguaje Nos habitan Estamos habitados Por todos aquellos Que nos antecedieron Y en este caso Aunque el libro Tiene varias partes El que le da La parte que le da Título Herencia Tiene que ver Con una cosa Muy concreta Y es La herencia Genética La herencia Del cuerpo Fíjense que En algún momento Escribí una novela Donde reivindicaba La herencia Del corazón No la herencia De la sangre A mí me parece Que lo que nos hace Familia Cuando hacemos Familia Es el amor No la sangre Por eso Puede haber Maravillosas Madres y padres Adoptivos E hijos muy felices Que tienen padres Adoptivos Y yo que siempre Había pensado eso Descubrí Que la herencia De la sangre Puede ser también Una condena Y en este caso Es un gen Que tiene que ver Con un tipo De cáncer Que gracias A una Consulta médica Descubrí Que estaba Presente En mi familia Y que por lo tanto Yo me tenía Que hacer un análisis Muy serio Porque era Proclive A tener también Ese gen Pero lo más Increíble Es que es un gen Que no tiene que ver Solo con mi familia Sino con una memoria Que va mucho más allá De mi piel De mi cuerpo Y de mi familia Que es la memoria Del pueblo judío La memoria Del pueblo judío Que es la memoria Del libro Es decir Un pueblo Devoto De la escritura Que se ha mantenido Unido Más allá De los espacios Geográficos Por la fe En la palabra Díganme Si hay algo Demasiado diferente Entre esa fe Y la fe Que tiene un poeta Finalmente Es también La fe En la palabra La que nos alimenta Pues a partir De esa De ese Descubrimiento Que en realidad Quiebra Una cotidianeidad Construida Sobre la ausencia De enfermedad Se construye Este libro Todo el mundo Me preguntaba Cuando yo contaba Que había ido al médico Y que me habían dicho Que por parte De mi madre Soy heredera De judíos Askenazis Y que por lo tanto Podía tener el gen Todo el mundo Me preguntaba ¿Ya te hiciste El análisis? Y yo decía No, todavía no me lo hice Pero escribí un libro Ahora ya me lo hice Estoy sana Les cuento No tengo el gen Pero eso no importa Porque Esas voces De esas mujeres Que tuvieron ese cáncer Mi abuela Mi bisabuela Mi tatarabuela Y hasta ahí llegamos Porque yo siempre digo Como no soy De la familia Borbón Ni tengo sangre azul Mi árbol genealógico Llega aquí no más ¿No? Quienes Somos Comunes y corrientes Tenemos un árbol Genealógico Cortito Pero al mismo tiempo Sabemos Que el árbol Genealógico Es toda la humanidad Imagínense Si me dicen Que ese gen Es el del pueblo judío La cantidad De miles de años Que podría ser yo De árbol genealógico Entonces Esa es un poco La historia Del libro Es prosa poética En parte Y poesía En otra parte Y Mientras lo escribía Fíjense que No lo había pensado Pero la vinculación Que hay con la ciencia En este libro Alrededor No porque el libro Hable de ciencia Primero por el análisis Genético ¿No? Me dicen Vete a hacer el análisis Genético Y lo otro es que Leí hace poco Que los neurocientíficos Dicen lo siguiente No sé si alguien más Lo leyó Lo escuchó Resulta que Quienes han vivido Historias de horror Conservan En el cuerpo Por supuesto Las marcas De lo que han vivido Pero increíblemente Esas marcas Del horror Las heredan A las siguientes Generaciones Es decir No sólo La memoria De las voces De las vidas Y demás De mis antecesoras Porque sobre todo Matrilineal Sobre todo De mujeres Que habla este libro Llegan a mí Sino también Tienen esa herencia De horror Que nunca me contaron Porque no sé Porque no sé cómo Lo vivan ustedes O qué experiencia Tengan Pero en general Las mujeres Que han vivido El horror Lo cuentan poco Hay algo que tiene Que ver con el pudor Hay algo que tiene Que ver con el cuidado Y sin embargo Y sin embargo Esa experiencia Nos llega De eso Habla un poco Herencia Y no sé si Por lo menos Desperte un poquito La curiosidad De todos modos Voy a leer Algunos fragmentitos La parte que se llama Herencia Empieza contando esto Le doy vueltas A la tarjeta Leo el nombre Y la especialidad Me parecen amenazantes Operaron a Irene Decía el mensaje Puedo estar semanas Sin comunicarme Con mi familia Nos queremos mucho Pero hemos aprendido A vivir Cada uno su vida A diez mil kilómetros De distancia Ya sé que podríamos Hablar por teléfono Más seguido O incluso Mandarnos mensajes Electrónicos O chatear Todos los días Cada tanto Lo intentamos Pero terminamos No cumpliendo Con la propuesta O hablándonos A regañadientes Nada más absurdo Que la obligación De comunicarse Cuando mi hija Era chica Dijo la frase clave Si hablo con ellos Me da tristeza Y es así Si no nos comunicamos Es como si viviéramos cerca Al lado casi Pero si nos llamamos Se hace evidente La distancia El tiempo que llevamos Viviendo separados Operaron a Irene Decía el escuetísimo Mensaje de mi hermano Mi primera reacción Fue mirar La tarjeta Que me dio Una amiga Hace pocos días Los datos De un genetista A veces La herencia Es difícil De sobrellevar La memoria De la sangre Leerlo Escribirlo No sirve Para exorcizar Ni para conjurar Sirve Nada más Para poner Algunas piedras En el camino Del miedo Operaron a Irene Dice mi hermano En su mensaje Y si no agrega Nada más Es porque no hace falta Sabemos De qué está hablando Irene Tiene tres años más De los que tenía Luisa Mi abuela Cuando entró Al quirófano Y casi treinta más Que aquella mítica Hermana de la abuela A la que la enfermedad Familiar Mató en pocos meses La fotografía De la tumba La muestra Tan parecida A mi madre Que me provoca Escalofríos De pronto No recuerdo Si en todos Los cementerios Hay fotos O solo En los judíos Quitar los adjetivos Casi siempre Están de más No hay dolor Solo una zona Algo apenas perceptible En el ultrasonido Después Vienen los médicos Los quirófanos El corte El miedo No todo en ese orden El miedo Siempre Y la cadena Es larga Una más De las mujeres De la familia La culpa Es del gen Adonai Y antes También antes El miedo El corte Los quirófanos Los médicos ¿Desde cuándo? ¿O solo un largo rezo Y ahora sí El dolor Y los hijos Alrededor de la cama Hijos para salvar Cada día El universo ¿Quién podía saber Cuál era realmente El elegido Por el Señor? Treinta y seis Justos Y ellos nos salvarán ¿Yo? ¿Tú? Huella tan ajena Tan distante Que vuelve Tanto tiempo Después en otro cuerpo Solo una sombra Que quisiéramos No reconocer Y me salto Para dejarle El tiempo A María Baranda ¿Vamos bien? ¿Seguro? ¿Uno más? Pero leo De las otras secciones Al amanecer Los perfiles Apenas se adivinan Entre la bruma Las sombras Desaparecen En la orilla Hablemos De alguien más Me agobia Esta primera persona Que me sacude Todo el tiempo Por los hombros Mejor tomar El camino Que va hacia el sur En silencio Mejor enterrar Mi cuerpo En la arena De pie Como alguien dijo Que hacían los sumerios Nunca fuimos buenos Construyendo castillos En la playa Nunca fueron Ni demasiado altos Ni demasiado fuertes Preferíamos sentir En la piel El frío del mar Correr Tras los Girones De espuma amarillenta Que arrastraba El viento Ahí es justo Donde duele Donde la bruma Avanza Y devora Las imágenes Ahí En aquello Que ya casi No recuerdo Su voz ¿Alguien recuerda Cómo era exactamente Su voz? Sin mentir Las grabaciones Nunca dicen La verdad ¿Alguien recuerda Cómo era exactamente La voz De mi madre? Gracias Gracias Sandra Lorenzano María Baranda María Baranda El libro que nos presentas Es Teoría de las Niñas En los poemas En los poemas En los poemas De Teoría de las Niñas Aparecen un dibujante Y su creación Un grupo de niñas Cuyo tránsito vital Oscila Entre la inocencia Y la inquietud Entre los signos Y los objetos Que esperaríamos encontrar En el mundo infantil Y una cierta sensación De pesadumbre O como de calamidad En ciernes Me ha parecido En síntesis Un libro inquietante Di por favor ¿Por qué niñas? ¿Quiénes son esas niñas? ¿Y quién es el dibujante Que les presta voz? Muchas gracias Renato Gracias Janet Clarión Por tanto Siempre te lo digo Y te lo diré Gracias Maru Gracias a todos ustedes Por estar aquí Hace tiempo Hace Yo creo que casi 18 años Fui a Nueva York Y me metí a una librería Era una librería pequeña Y me llamó la atención Un libro de dibujos Era un libro muy inquietante En la portada Había unas niñas Corrían Parecía que bajaban una colina Eran unas niñas dibujadas Y le salían víboras Por las orejas Y tenían colas de serpientes Y otras tenían cuernos de carneros Y todo era muy colorido Me acuerdo del amarillo Del rojo Me acuerdo de un cielo muy azul Y me dio miedo Y me salí de la librería Y no me llevé el libro Y me fui a mi hotel Y era un hotel Y era un hotel muy pequeño Y muy incómodo Porque tenía un baño En el pasillo Pero yo estuve toda la noche Pensando En por qué no me compré Ese libro Y si me atrevería A llevármelo Al día siguiente Traté de buscar la librería Y no la encontré Regresé a México Y pasaron casi tres años En que yo pudiera Volver a Nueva York Nunca volví a encontrar Esa librería Pero otro día En el nuevo viaje Parada delante De un vidrio Vi el libro Estaba segura Que era el libro Y decía Henry Darger Y me metí Y lo compré Y como Una loca Enfebrecida Leí toda la noche Datos sobre él Todo era Una serie de dibujos Y me enteré De algo muy impresionante Había nacido El mismo día que yo Nada más que un siglo Casi un siglo antes Había sido Un recolector de basura En las calles de Chicago Había crecido En un orfelinato Y había estado Encerrado Muchos años En un Como en un manicomio Y salía Porque él realmente No era un enfermo mental Bueno Era precario Digamos En su mente Y cuando muere Su vecino Que es Nathaniel Lerner Que era un Fotógrafo Abre el departamento Y se encuentra Con los dibujos De esas niñas Pegados en los muros De su casa Y una novela De cuatro mil páginas Que se llama Las Vivianas Yo estaba muy impresionada Porque de alguna manera Me había metido En ese mundo De las niñas Y me había Como apropiado De una historia Que yo sabía Que no era Mía Regresé a mi casa Finalmente con el libro Y dije Algún día voy a escribir Algo sobre esas niñas Y pasaron Diez años Creo que tiempo suficiente Los poetas Nos tomamos Nuestro tiempo Y empecé A hacer cruces No sé Imaginarios Con esas niñas Conmigo Con mis hijas Pero siempre Escuchaba El relincho De una yegua Que tiene que ver Con una parte De mi infancia Y empecé Y empecé a platicarle A mi papá De esto Mi padre Fue arquitecto Y tenía una mesa De dibujo Y cuando se lo conté Me dijo Son estas niñas Y él tenía Una postal Sí De un calendario Porque este señor Porque este señor Darger Sacaba a las niñas De unos calendarios Y mi papá Tenía Una pequeña postal De esos calendarios Y me dijo Yo no sabía Quién era Henry Darger Bueno yo escribí Mi libro Algún día Le conté a mi papá Mi papá Murió hace poco Pero antes de que muriera Empezó a irse Un poco Como se fue Diluyendo también La historia De estas niñas Dentro de mí Yo ya no podía Contarle muchas cosas A él Ya no estaba En un tiempo presente Pero estaba En un tiempo Mío En un tiempo Que habíamos compartido Hacía muchísimos años Que es el tiempo De la infancia Y ahí me reencontré Con su mesa de trabajo Con su dibujo Con sus colores Y me encontré Conmigo Y me encontré Con un epígrafe Maravilloso De Juan José Saer Que dice La infancia Es el solo país Como una lluvia primera De la que nunca Enteramente Nos secamos Y yo sentí Esa lluvia Y yo sentí Ese tiempo Y quizá por eso Empecé a escribir Un universo Que claro Que es inquietante Porque fue inquietante Para mí Y porque Bueno aquí Las tres Estamos hablando De infancias Obviamente La infancia Siempre es distante Y uno se queda Con algo ¿No? Entonces Yo me quedo Con esa mesa De trabajo Y esos colores Y esos dibujos No sé por dónde Empezar Debería ser Por el principio Un poco Como Como empezó Esto Como Detrás del vidrio Viendo ese libro Hay un hilo de luz Que traza máquinas celestes Arriba al aire Y para siempre Es la voz Larga y honda Del que pinta Traza un muro Luego otro Ordena las partículas Que ven repisas Cajones El filo de la cama Donde sueña Los niños suben La cuesta De sílabas Perdidas En sus ojos Dicen la A Como una esperanza Cierta Ciertísima Los ojos Las paredes blancas Son los ojos Las paredes blancas Son un libro Sus líneas Hondos pozos Del tamaño De un cuervo Los niños En el dibujo Son niñas Henry Darger Nunca vio Una niña Nunca vio Una mujer Se supone Desnuda Entonces Todos sus dibujos De niñas Todos tenían Pene Como él Entonces Por eso Yo al principio Digo esa línea De los niños En el dibujo Son niñas Y además Yo pienso Que en la infancia Como todo Todo es todo Y todo es un universo Completo No importa Que seas O donde estás Importa Que se siente Y como se dice No realmente Que se dice ¿No? Cuando el dibujante Traza una línea Relincha La oreja De Dios Es una yegua Es una yegua Entra mi padre Se pone una cuchara De metal En el ojo Para mirarlo súbito Llora Llora un poco Se apaga el agua De tan llovida Piensa en una línea De fuego Que se extiende Por el cielo Lo que se nombra Solas La dicha Mi padre Recoge Por la acera Fragmentos De papel Secante Fibras Del alba Tiempo Hido Bajo Los árboles Desnudos Piensa En sus Niñas Decide Elaborar Finos Vestidos Con el idioma De las tijeras Las niñas Para él Son un alfabeto De soles En el pecho Cuando toca Brevemente Sus vestidos Relincha Un caballo A mucho tiempo Vencido Se yergue Bufa Se encabrita Revuelve Con su casco La tierra Oscurecida Da una cosa Al aire Saltan Pequeñas Piedras Guijarros Simples Estallan Al menor Contacto Con la dicha Las niñas Lloran Mi padre Que es un dibujante Simplemente Imagina La noche Se hace una Con las letras Que la abandonan Las niñas Tienen palpitaciones En los ojos Aunque se ven felices Están un poco Enfermas El dibujante Piensa En adornarlas Con oro puro Y con chanácar Para salvar Su vista Se escucha Un rugido De bestia Donde comienzan Los sueños Sus sueños Parecen Colas De serpientes Cascadas Cascadas De carneros Con forma De peces Y ballenas En palabras Juegan Entre ellas A cosas Primitivas Abren Las piernas Para fabular Mapas Se pintan A sí mismas Con el pincel De un largo Relincho Afuera Está la yegua En una página Aún no dicha Padre de mí De mis ojos Ojos de mí Por mí mismo En la brasa Brasa Que arde Por mi cuerpo Y mis labios Hoguera De mi boca Encendida Déjame Juntar Botellas Azules Y naranjas Cítiame En cada línea De tinta horizontal En cada tapa Del ser De los muros Y el muro Ese muro Que veo en las calles Que barro Y que cubro De sueños Y los sueños Que son mi contorno Y ser rojo Mi pregunta Pintada En la llama De cada etiqueta En el crujir De cada Crayola En mi lengua Padre de mí Que me tocas La costra Y la mugre Y el ladrido Que escucho ¿Escuchas? Muchas gracias Muchas gracias María Baranda Tenemos cinco minutos Si alguien gusta Comentar algo Preguntar algo Sería maravilloso Gracias Renato Y gracias a los tres poetas Por su espléndida lectura Y ayer que Encia Leía sobre el muro blanco De Nanofia Ahorita que las escucho A ustedes Pienso En lo que comenta Sandra De la posibilidad De humanizar Al mundo En estos momentos De terror Como hay coincidencias En la escritura Y como la sensibilidad Del poeta Se une con tanta fuerza En estos momentos Para darnos Otro modo De entender La realidad Y de Renato Que siempre Y Perla Cano El tecnológico Siga insistiendo En estas presentaciones En que los padres De familia Sigan trayendo A sus hijos Que los jóvenes Se escuchen Estas lecturas Porque pueden Sentirse perdidos Sin que los padres Siquiera se enteren De que pueden Escuchar A más poetas Hablar Que la feria Del libro Que viene Le dediquen Todo un día Pura poesía A talleres A niños Que se haga más Con los poetas Por nuestra sociedad Y les agradecemos Mucho Alteca Las poetas Renato Gracias Era lo que quería decir Pues sí Yo creo que hay que leer Mucha poesía Que en estos tiempos No nos queda de otra Más que tratar De cruzar Al otro lado De nosotros mismos Pero con poemas ¿No? Y que el mundo Si cambia Si leemos un poco más Si nos acercamos A la poesía Porque la poesía Toca algo Muy esencial Y muy interior De nosotros Y nos permite Emocionarnos Y nos permite Llegar a lugares Que con la prosa No llegamos Digamos Digamos que la prosa Es más seca O más cerebral O te llevan De la mano Hacia donde Ellos quieren Hacia donde El autor Te va dirigiendo ¿No? Pero la poesía Como tiene Esta capacidad Metafórica Es a veces Yo sí creo En que no todo el mundo Puede cruzar Esa línea Y no todo aquel Que se acerca A la poesía La cruza Como autor ¿No? Pero que cuando Lo logras Cuando pasas Esa línea Te das cuenta Que sí existe Otra realidad Y que el mundo Puede ser Muy distinto Entonces acérquense A la poesía Porque la poesía Aunque no es Para todos La poesía Es para el que La necesita Y sí te ayuda A pasar Ese otro lado Interior ¿No? Yo quería contarles Una historia Antes de que se vayan Que tiene que ver Con lo que hace La poesía Y es una historia Muy linda De un De una ciudad Complicada En un país Complicado La ciudad es Medellín En Colombia En uno de los momentos De mayor violencia En aquella zona Del mundo Y la historia Es de un momento En que Se invita A la desmovilización Es decir Que la gente Que formaba parte Los jóvenes Del ejército O de la guerrilla O de las fuerzas Paramilitares Dejaran las armas Y se sumaran Y se sumaran A la sociedad Civil Mucha gente Aceptó La propuesta Del gobierno Así iniciaron Los diálogos De paz En Colombia Y entonces Había que ver Cómo incorporar A esa gente A la sociedad A esos jóvenes Que habían matado O habían visto matar Habían visto violar O habían violado Ellos mismos Que habían vivido Situaciones de horror Desde todas las Perspectivas Que ustedes Se puedan imaginar Y decidieron Hacer talleres Vinculados al arte Y a la cultura Y una chica No muy Mucho más grande Que los jóvenes Con los que trabajaba Tendría 18 19 años Igual que todos ellos Muchos habían nacido Ya en la violencia Dijo Yo lo que quiero Es hacer un taller De lectura De poemas Un taller De lectura De poesía Eso creo Que puede Romper Esa pared De cristal Que había Entre quienes Habían vivido En la guerra Y quienes Habían quedado De este lado De la sociedad Nadie la tomó Muy en serio Y ella se fue Ahí a la selva Donde estaban Estos jóvenes Antes de llegar A las ciudades Y entraba Todos los días A un salón Pequeño Donde había 15 o 20 jóvenes Con las miradas Perdidas Estaban Lastimados Por dentro Les costaba Vincularse Con los demás Justamente Por el espanto Que habían presenciado O que habían provocado Y esta chica Confiando En el poder De la palabra Poética Entraba todos los días Y les leía Sus poemas Favoritos Que se yo García Lorca Alejandra Pizarnik Jaime Sabines Lo que ustedes quieran Y todos los días Las miradas De los jóvenes Seguían apagadas Seguían perdidas Así un día Y otro Y otro Hasta que por fin Entró una mañana Y leyó Un poema De César Vallejo El poeta peruano Que se llama Los heraldos negros Que dice Hay golpes En la vida Tan fuertes Yo no sé Golpes Como del odio De Dios Y que muchos De ustedes Conocen Y en ese momento Después de 10 15 días De no tener Respuesta Alguien Levantó la mano Se le iluminaron Los ojos Y dijo Ahora que hablas De los golpes En la vida A mí me gustaría Compartir con ustedes Lo que viví Ese es el sentido De la poesía La posibilidad De compartir Gracias Un último agradecimiento De parte de los autores De Vaso Roto Para Armando Alaniz Pulido De Acción Poética Que llegó hace ratito Aquí con nosotros Porque él Ha acercado La poesía Y ha llenado Las ciudades De poesía Y ha puesto Nuestros versos En esta feria Del libro Y entonces Bueno, sí Los ha llevado A todos Entonces Muchas gracias Armando Muchas gracias Gracias Sandra María Gabriela Un privilegio Coincidir con ustedes Muchas gracias Gracias